¿Qué es Dauda? Manuel, dos o tres preguntitas, porque lo está esperando la novia. Bueno, vale. Cortito entonces. Por favor. ¿Saliste bien, no? No me preocupe. ¿Saliste bien? ¿No te lesionaste nada? Nada. El tobillo es algo que siempre me lo doy. Pero bien. Ah, sí, está. Yo estoy medio guinzado, pero siempre. Cuando quieras, Juancito. Juaco Fernández para Impacto Deportivo de la Villa Deportiva. Le abriste el arco, le reventaste el arco a Férico Valls. Un pasero. ¿Pensás que fue justo realmente el partido acá? ¿Fue parejo en el primer tiempo? ¿Mejoraron algo en el segundo? No, creo que fue un partido que lo merecíamos ganar en cuanto a lo táctico. Estábamos muy bien parados. Lo supimos mantener en el primer tiempo. En el segundo, bueno, se abrió un poco el arco. Lo principal me parece que es estar bien parados atrás. Que no nos conviertan en nosotros. Siempre tenemos posibilidad de meterlo, pero bueno. Bueno, a veces nos encontramos que la tenemos que remar desde atrás y se nos complica. Pero bueno, por suerte se me volvió a abrir el arco. Contra este equipo me había quebrado el año pasado. Desde ese momento de que volví no volví a marcar. Una linda revancha, la verdad. Impresionante. Gol y asistencia. ¿Más no podés pedir? No, más no puedo pedir. La verdad que vine para tomarme revancha de lo del año pasado. Fue una quebradura, después de una operación. Después de eso volví. Creo que no volví mal, sin miedo. Pero bueno, estaba el arco cerrado y bueno, fue un buen momento para abrirlo. ¿El funcionamiento del equipo cómo lo viste? No, muy bien. Hoy creo que el equipo funcionó muy bien. En cuanto a lo táctico, creo que fue lo mejor del partido. Estuvimos bien cerrados atrás. Bueno, se pudo salir jugando en pocas situaciones. Ellos tuvieron un poco el dominio de la pelota. Pero creo que al estar bien cerrado y que no nos convierta en nuestro arco, es lo principal para poder ganar. Se gana mucha confianza con este resultado, sabiendo que por ahí venían a los tumbos. ¿Resultados buenos y malos? Sí, sí. De local creo que estamos bastante fuerte. Fue el tropezón contra el taller y nada más. Que fueron 10 minutos malos. Pero creo que de local venimos muy bien. También nos falta afinar un poquito de visitante. Pero bueno, poco a poco. Sacaron muy resultados al instituto, el puntero de la zona. En Barrio Jorge Newby, en Cancha Unión Florida. Sí, sí. Pero bueno, lo principal somos nosotros. Estamos siempre pensando que nosotros tenemos que ser los protagonistas. Partido a partido. Creo que a todos los equipos le podemos hacer partido. Le podemos ganar tranquilamente. Lo demostramos jugándole al puntero cuando estaba puntero Huracán. Allá en su cancha. Acá de local creo que a todos los equipos les hicimos partido. Y bueno, creo que tenemos equipo para demostrar y para ir para adelante. Para cerrar, te está viendo todo Villa Carlos Paz para la Villa Deportiva Next TV. ¿Qué le decís al hincha Atlético? No, nada. Que nos vengan a alentar. Que nosotros trabajamos toda la semana para que esto salga bien. A veces las cosas no salen. Es muy complicado. Pero bueno, el rival también juega. Pero bueno, hoy se nos dieron las cosas a nosotros. Nada, agradecer a la gente que vino hoy a alentarnos. Que con el frío este cada vez se empieza a complicar más. Y nada, muchas gracias. Felicitaciones, maestro. No, gracias a vos. Gracias.